Mesa de investigación Contralíneas sin censura, otra oportunidad para conversar de temas relevantes con el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Miguel, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Con gusto. Muy bien, Vicente. Oye, este tema del que vamos a hablar es un tema importante porque el fentanilo ha retomado relevancia por la lucha contra las drogas, como le llaman en Estados Unidos, por los señalamientos de la autoridad estadounidense sobre México, sobre lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que nosotros en México no producimos fentanilo. Y ahora este caso de un anestesiólogo o doctor, como ya tú lo determinarás con lo que has investigado, que es señalado por la adquisición, dice la autoridad mexicana, ilegal de esta droga, fentanilo. Fentanilo, Vicente, que hasta hace pocos años, pues digamos se utilizaba el fentanilo en toda la parte médica para cirugías y todo esto, y no había tenido esa relevancia. Pero desde que empezaron a ocurrir miles y miles de muertes en Estados Unidos por el consumo de fentanilo, drogadictos, adictos al fentanilo, pues entonces se puso el foco de atención, no en Estados Unidos, no en México, en el mundo. Y entonces se ha descubierto redes de producción, de distribución, de venta de fentanilo, de consumo de fentanilo. Y esto, bueno, como se sabe, uno de los principales productores de fentanilo, que además le vende a todo el mundo, es China. Otros países también, pero concretamente China. Entonces han establecido una alianza. El problema es tan grave que ya hubo hasta mesa bilateral México-Estados Unidos, que fue hace unos días. Y bueno, pues está finalmente haciendo un trabajo conjunto ambos países para evitar la transportación, la llegada de fentanilo a América y también la venta clandestina, el consumo clandestino. No hablamos solamente de que se prohíba el uso médico, Vicente, sino ya hay un uso indiscriminado de este producto, que son drogas controladas, muy, muy, muy potentes, infinitamente más potentes que la morfina, que es la que se utilizaba en las guerras cuando perdían las piernas para inyectarles y que dejaran de sentir ese dolor. Esta es mucho más potente.